Hey que onda gente como están aquí Evil Go y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video Ya prácticamente a días de que termine The Walking Dead vamos a continuar hablando de que va a pasar en ese final o más bien de la aparición de Rick La última predicción que les dije en la promo es que Rick iba a aparecer, aquí les voy a dar una idea de como lo hará y por qué si aparecerá al final de The Walking Dead con el 11x24 Aún el trailer tiene un par de escenas que todavía no hemos visto, increíblemente este trailer traía ocultas un montón de cosas de todos los capítulos Y eran de cosas importantes, tenía que ser así, un trailer diferente tratándose del final de la serie principal Hay uno en especial que quizá tenga algo que ver con la serie de Daryl y algo con Rick Es muy posible que va a pasar por no decir un hecho que ya todo el grupo o por lo menos Daryl va a descubrir que Rick no murió en el puente, está vivo Eso en el peor de los casos que no aparezca aunque si va a aparecer La mejor forma de como lo hagan es que lo vean y ya todo eso se desarrolla en que Daryl vaya a buscarlo igual que Michonne Ese para mí es el mejor argumento que pueden dar, además todo se vincularía de una forma tan orgánica y bien para el final de la serie Por un lado aparece Rick, parte del grupo Daryl se entera que no está muerto, se lo robó Yadis Y eso haría que Daryl tenga que ir a buscarlo o lo enlazan ahí de alguna forma con su serie en Francia Ahora otra cosa importante que deben aclarar bien, todo lo que hay detrás de ese tren Que aunque se lo robaron y lo utilizaron para llegar hasta la Commonwealth Obviamente algo más oculto es ese tren que tiene Pamela que ni el mismo Mercer sabía cuando se lo dice la princesa por radio Hay dos cosas muy importantes para la historia que se han revelado Una de ellas la dice Lance, llega hasta el mar Y la teoría más sonada es que para que Daryl llegue a Francia sería por barco que es sinónimo de mar Les voy a dar una teoría que tengo, con eso vamos a empezar Esto ya serían las últimas escenas porque obviamente involucraría a Rick Pues algo pase que nos lleve con Daryl nuevamente a este tren, en ese momento empiece a funcionar Daryl estaría a hacer que las vías cuando vea que en el último vagón iría Rick Obviamente primero le daría un pequeño paro cardíaco ya que para él estaría viendo un muerto Corra a pie tras el vagón gritando el nombre de Rick pero nunca lo alcanzaría Así que tome su motocicleta, siga las vías del tren que sería esta escena que vemos del trailer Llegue hasta la orilla del mar, como dijo Lance este tren llegaba hasta el mar Ahí ve un montón de barcos del CRM Él esté oculto entre los árboles, vea nuevamente desde lejos a Rick con el uniforme negro Y justamente ahí recibe un golpe en la cabeza de alguien que lo deje inconsciente Pantalla en negro y fin de The Walking Dead Todo esto sería de la escena post-creditos Ya en unos años cuando se estrene Euserie sabremos que la persona que lo golpeó lo subió a uno de esos barcos Y se lo llevó obviamente a Francia que sería el viaje que están haciendo los del CRM de América a Europa Esta es una teoría mía donde trato de unir todo para que encaje de la mejor manera posible El tren, el mar, los barcos para llevar a Daryl a otro continente, Rick, Francia Lo que dijo el jefe de IMC Que él va a despertar en ese país y saber dónde está y cómo llegó Especialmente la cosa se complica con esto último que dijo el jefe Ya que la teoría principal que creo que la mayoría teníamos Es que Daryl sabrá que está vivo y él por su propia cuenta vaya a Francia Pero eso que confirmó que él va a despertar en Francia Si saber dónde está y cómo llegó pues vino a complicarlo todo Por eso les dije que lo van a golpear y subir a uno de esos barcos Y así tendría coherencia con las palabras de McDermott Me parece que fue el que lo dijo a Entertainment Weekly Que es uno de los jefes de IMC Otra cosa que agregué fue la del tren Que también es un hecho que tiene que ver con el CRM Especialmente con eso de Designación 2 Ya si queremos profundizar más Pues él despierta en algún lugar de Francia que no tenga que ver con el CRM Rick lo liberé antes de que lo lleven a un laboratorio Pero ese ya es tema de otro video que sería para la serie de Daryl Primero habrá que esperar a ver qué hay en el 24 Aunque lo del tren con lo que hay el soldado antes de morir Es completamente un símil a Rick Con eso de que se llevan a gente muy lejos y jamás regresa Exactamente lo mismo que le pasó a Rick Nada más que en lugar de helicópteros pues esta vez tenemos un tren Los barcos los metí a la teoría Porque además de tener conexión con lo del tren Con esa frase de Lance y el mar Pues los barcos han estado muy presentes últimamente En el universo The Walking Dead Con Michonne y ahora compadre en Fear Que eso de padre también es algo del CRM Igual que lo de la Triple P Que Daryl descubra visualmente que está vivo Se ha hablado por tantos años Cómo sería este momento Y dónde volverían a encontrarse estos personajes Y no habrá mejor momento que este Es el final de la serie Es aquí y ahora donde EMC tiene esta gran oportunidad única No habrá otro lugar donde produzca ese impacto Por lo que significa The Walking Dead Únicamente que se entere que está vivo sería aplicarla fácil exactamente igual que Michonne En cambio tener una escena de Daryl viendo a Rick Al tipo que creyó muerto sería una escena brutal Pasaría la historia Esa es la razón del por qué cada cosa de esta teoría que les dije Ahora que al final no suceda o pase una sola cosa Por ejemplo solo del tren o los barcos O AMC ni siquiera ponga a Daryl descubriendo que Rick está vivo Pues bueno esa teoría va a quedar olvidada y no pasa nada Bien eso es en cuanto a dentro de la serie En la narrativa Pasemos a hablar ahora porque yo estoy un 99% seguro que si va a aparecer Rick Y las razones sería más afuera que adentro de la misma serie Y es por lo que hemos hablado por lo menos en los últimos dos años Primera si no sale el próximo 20 de noviembre mínimo un par de segundos Al día siguiente amanecen quemadas las instalaciones de EMC Será tan grande el enojo a los fanáticos que le van a llover críticas enormes como nunca Lo de Carr se va a quedar corto Es por eso que también les he dicho y será la verdad Que al regreso de Rick será un fanservice Algo parecido a los de Spiderman con Marvel Y eso lo ha de haber calculado muy bien EMC hace meses cuando grabaron el final El efecto tan negativo que puede producir no poner a Rick Ya imaginando que no aparece Nadie va a estar hablando de si al final murió este o el otro personaje Si le dieron un buen fin a la historia principal La van a estar criticando a tope De lo mal que hizo EMC de no regresar a Rick Grimes Es por eso la razón de este video que hice ya hace 10 meses El factor Rick en el final de The Walking Dead AMC pudo hacer un final espectacular Pero si no aparece Rick todo el mundo lo va a recordar como la más grande decepción de EMC En cambio si está será recordado como un buen final con el gran regreso de Rick Ya que si se ponen a pensarlo EMC la tiene tan fácil por la manera en cómo se dieron las cosas con la salida de Andrew Lincoln Ni siquiera tiene que hacer una bomba de final con solo poner a Rick a explotar esto Ya tienen para que sea calificado como un gran cierre The Walking Dead Esa es la primera razón y la más importante por qué Rick se vuelve a aparecer en menos de dos semanas Segunda razón la famosa fotografía de hace 6 meses Y es que cosa hacía Lincoln Atlanta después de 4 años que no había ido Y justamente a días de terminar el rodaje Obviamente AMC le habló por teléfono que fuera a grabar una última escena para impactar Para decorar, para honrar, cerrar de forma honorífica la serie principal Esto comenzó con Rick y termina con Rick Hasta Nicotero lo dijo recientemente Rick Grimes es The Walking Dead Es por eso que esa escena la veremos hasta la post créditos Lo más seguro y lo que debería pasar es esto El capítulo nos va a llevar hasta el final Quizá ni una señal de Rick Es más lleguemos hasta el último minuto y ni rastro del CRM Parecido a la Comic Con Para ya después venga la post créditos y suelten todo El tren, el CRM y obviamente el regreso o la aparición de Rick Grimes Pero bueno esa sería la segunda razón Esa fotografía fue porque Lincoln grabó una última escena Estuvo en el rodaje final Igual que lo que pasó con las imágenes filtradas de Shane en su tiempo para el 9x5 Tercera y última razón Sea cual sea la escena donde veamos a Rick en la post créditos Va a ser un conector directo con su serie de 2023 En una sola palabra promoción Entonces tenemos estos tres factores importantes del por qué decir regresa Primero evitar críticas ya que si no está serán las críticas más grandes que tenga MC No se va a comparar a lo que pasó cuando murió Carl Así que obviamente MC quiere evitar eso Provocar un efecto tan negativo Los fanáticos ya están cansados Quieren saber algo en la historia Aunque sea algo mínimo de Rick Fan service Segunda la fotografía y la coincidencia de las grabaciones Que fue uno de los motivos del por qué muchos se subieron al barco del regreso de Rick Que no sería coincidencia estuvo ahí para grabar esa escena que veremos el próximo 20 de noviembre Y tercera pues promocionar su nueva serie Ahora agregando un detalle más Hace unos días en comunidad les publiqué Que solo existen dos lugares donde Rick puede aparecer por primera vez después de irse en el 9x5 O es en el final con el 11x24 O en el trailer de la Comic Con Donde ya den por hecho que habrá un panel de serie junto con Michonne Pues ahí les hice la pregunta Donde ustedes creían que MC se iba a gastar su cartucho sorpresa Si en la Comic Con del siguiente año o el próximo domingo con el 11x24 Ya que el regreso de Rick es el evento más importante de MC Y fue por una serie de cosas que ni siquiera ellos planearon Todo se dio porque el actor quiso salir Así que desde ahí el regreso de Rick se ha vuelto ya está mítico Entre los fans de The Walking Dead Probablemente será una cosa que no se vuelva a producir Ni en el final de todo el universo los muertos Pero bueno ahí les dejé la pregunta Donde ustedes creían que se iba a gastar ese cartucho sorpresa a MC En la Comic Con o en el final Hubo algunos que si lo detectaron Y es que en la Comic Con no sería sorpresa Ya todos seguíamos con la idea de que ahí si aparece Rick en el trailer Por lo tanto el único lugar donde sería sorpresa Es aquí y ahora en el final el próximo 20 de noviembre Sería un desperdicio de AMC si no lo coloca Como les dije esto es una oportunidad única para AMC Pero bueno gente ahí les dejo las razones Que son bastante obvias del por qué si o si aparece Rick Al final de todo AMC es una empresa de televisión Y ya para terminar les voy a dejar caer el spoiler de la década Se filtró la imagen donde aparece Rick Es esta la están viendo en pantalla Por eso todo lo que les dije en el video Rick tenía que aparecer No no es cierto es fake Salió el día de ayer como una supuesta filtración Al principio si me la creí creo que varios Pero ya después páginas de Facebook como The Walking Dead Brasil Pues la desmintieron Se trata un montaje donde usaron imágenes de Evil Eye Que es un cosplayer bastante parecido a Andrew Lincoln Aunque eso no quiere decir que no se vaya a filtrar Den por hecho que como mínimo un día antes lo van a filtrar Quizá no en imágenes pero si en texto Y a detalle va a ser prácticamente imposible de no spoilearse Habrá que meterse en una cueva y no salir hasta el 20 Y puede que ni así Pero bueno gente hasta aquí la vamos a dejar Rick si tiene que aparecer por todo lo que hablamos AMC no es tan tonta para no colocarlo En el siguiente video que hablemos de Rick Deberíamos estar tocando todo lo que dejó esa escena Que también den por hecho que va a dejar un montón de preguntas Y otra cosa más el capítulo debería durar una hora y media Más largo de lo normal Al parecer lo que dijo Dwayne Charlie será cierto con los 90 minutos Un enorme saludo para cada uno Espero que se la estén pasando excelente Así que por mi parte ha sido todo Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal!